Cuéntanos un poquito de por qué Mr. Chucky ¿Y quién descubrió a Mr. Chucky, Coco? ¿Pero quién fue tu inspiración para hacer esto de, o sea, entrar? Mr. Chucky empezó a aparecer en los carteles grandes, a ver Pero Mr. Chucky también jugaba, cuando era niño, jugaba al sonidero ¿A poco es cierto que Mr. Chucky cobró un chico de billetes? Estás visualizando el canal de YouTube, el Raíte Sonidero, suscríbete Bueno, pues damas y caballeros, amigos del Raíte Sonidero Hoy tenemos la presencia de la bomba de Puebla, sonido Mr. Chucky Pues antes que nada, preséntate ante la cámara del Raíte Sonidero Hola, ¿qué tal amigos? Amigos, qué bien, lo llevo a la bomba de la ciudad de Puebla Estamos aquí con el famosísimo Raíte Sonidero, toda la bandota de aquí Los Ángeles, California, Simones Pues te damos la bienvenida, compadrito, la verdad, qué gusto, qué gusto De tenerte de vuelta, ya que la otra vez nos encontramos ahí en San Fernando Yo creo, ¿no? Sí Entonces, mira, carnalito, pues antes que nada Para toda la banda de Los Ángeles, California Preséntate ante las cámaras del Raíte Sonidero Y dinos, ¿cuántos bailes ya llevas? Ya como cinco, ya con este ya pegan, ahora sí Simple la desvegada, pero pues aquí andamos al 100 todavía ¿Y cómo te trata la banda aquí en California? Pues gracias a Dios, bien, ya nos recibieron hoy Y ya mañana viajar para Tijuana otra vez para irnos a tocar Porque tenemos que seguirle chingando Pues antes que nada, pues cuéntanos un poquito de aquí Bueno, este proyecto es de California Y cuéntanos un poquito de por qué Mr. Chucky O cuéntanos de tus inicios de Mr. Chucky ¿Por qué Mr. Chucky? Pues ahora sí que la historia de Mr. Chucky empezó de que Cuando yo llegué a México, porque yo soy nacido aquí en Estados Unidos Se me puso Mr. Chucky, me empezaron a poner a mí Chucky Y el apodo, pues luego quería poner nada más así como su oído Chucky El chavo que me hizo mi sampler, le puso, le agregó lo que fue el Mr. Y así fue que a mí me daba pena decir que era yo Mr. Chucky Porque se reía la gente O sea, Mr. Chucky fue el parecido al Chucky También fue el pinche muñeco ese ¿Y cómo es que se te dio eso del Sunidero? ¿Qué onda? ¿Desde acá de Nueva York o allá en México? ¿Cómo estuvo eso? Allá en México se empezó a dar más que nada porque mi familia Pues no se dedica a nada a esto Yo soy como la oveja negra de lo más que salió de la familia Pero pues sí, le seguimos dando ahí con todo Ya apenas, pues llevamos siete años en esto Ya siete años ¿Y quién descubrió a Mr. Chucky? ¿Cómo es que empezaste a agarrar la locución? ¿Cómo se te dio? Pues ahora sí que un amigo mío me empezó a decir Que yo antes tenía animador O sea, no hablaba Mr. Chucky No hablaba yo, me daba miedo Bueno, todavía no, pero Pero ahorita más leve Y antes pues traía animador Y el animador me dijo una vez Dice, aprende a hablar, güey Porque no siempre voy a estar yo Y pues es cierto Ya agarramos nuestro flow nosotros Y gracias a Dios, ahí va Ahí va ¿Pero quién fue tu inspiración para hacer esto? O sea, entrar en el ambiente sonidero Ah, pues el primer sonido que yo vi la primera vez fue Miguel Martínez, Samurai Samurai Oye, ahí te nació la cosquillita, ¿no? Sí, sí, porque digamos, a mí me gustaban mucho los escenarios, los audios de los grupos Todo ese pedo Y pues ahorita, digamos así Ya cuando vi la primera vez al Samurai Pues como que es otro ambiente, ¿no? Esa es la bocina y todo La pared de bocinas Y todo eso me emocionó Y me empezó a gustar Después de ya escuchar ya al Samurai Ya al Fantasma Al Inglesito en aquellos tiempos Sí, sí, sí Pero Mr. Chucky también jugaba Cuando era niño jugaba al sonidero Sí, no, o sea, exactamente Yo empezaba yo a jugar que según era yo Con mis trailers que según era yo el sonidero Y ahí estaba yo ahí jugando con las películas de la FHC Y con esas películas así jugaba yo que según era el sonidero Acá y ya bajaba yo y ponía unas focinitas atrás Las, las, este, las De HC ponía yo que según eran las focinas Jugaba yo pues ahí al sonidero, ¿no? Y esa era lo que tenía yo como que eran como unos 13 años Yo creo que jugaba yo con trailers todavía Y a los cuantos años llegaste a México A los tres años A los tres, oh, chiquitín A los tres años, ajá Ya después de, de, de esa edad Hasta apenas que, qué dime, qué será Este año, en enero fue la primera vez que vine otra vez de regreso a Navidad ¿En serio? Ya después de un largo tiempo O sea que prácticamente ya eres mexicano 100% Nada más de nacimiento aquí Sí, de nacimiento exactamente de acá ¿Tienes las dos nacionalidades? Ah, no, las dos, las tengo las dos La mexicana y la estadounidense Y cómo, cómo es que Mr. Chucky empezó A aparecer en los carteles grandes A ver, platícanos esa aventura Ah, pues es que, digamos Empezamos de que, o sea, relacionarnos con mucha gente, ¿no? Y mucha gente nos empezaron a presentar, por ejemplo, producciones Vázquez A mi compadre Aldo, Fantasmaster, el de Puebla Porque vimos así tu, en tu trayectoria, que es poca, ¿no? Porque son siete años, pero de volada Sí, sí, sí Andas tocando en todos lados, ¿no? Le andamos ahí dando, ahora sí que me entiendo Le andamos de peguiches, ¿no? Como todos Y, pero sí, sí se dio, gracias a Dios A la gente, pues le gustó Y a pesar de que estamos bien criticados Pero, pues, en esto es esto, ¿no? De las críticas buenas, críticas malas Eso es lo que la gente de los sonideros Es lo primero que ven Lo primero las críticas malas Después las críticas buenas Pero eso ya hasta el último Sí, y, y, pues siempre las críticas No puede, van a existir Nada a pesar de todo Haga las cosas bien, haga las cosas mal Ahí está Eso sí ¿Y cuál fue el cartel más El, el primer cartel grande que has tenido? ¿Cómo es que, donde hiciste tu debut Como, como Mr. Chucky En un cartel grande? Ah, en Toluca Allá en Toluca Cuando me presenté con Lucky Star Manhattan Eh, Yemayá de Toluca Estaba Kiss Y, eh, fue la primera vez que hubo Ya tenía como, que serán Unos cinco años Más o menos La primera vez que fui a Toluca Y me presenté en un cartel grande ¿Pero, pues, si ¿Me presentaste un equipo o cómo estuvo? No, a cabina Casi por ayudar a los eventos grandes Me he presentado a cabina Y, pero, así como tal El equipo Se empezó a presentar así como Dos, tres años Y ya fue que también Fue la primera vez a Monsok Nos presentamos con César Juárez Con, este, Master Boy Manhattan, Lucky Star Y, ¿qué más llevo equipo? Ah, otro sonido que se llama Caballero Éramos, seis, ocho, ocho equipos Pero algo así Pero de tus inicios Empezaste tus eventos En Puebla O fue en Toluca Ah, los primeros grandes Fueron en Toluca Porque antes Antes de llegar a Puebla Primero llegué a Toluca Como tal, ajá Así es Fíjate que Estaba ahorita Que estás tocando ese tema De, de tus primeros carteles Eh, ya sabes Cómo es el Facebook Y toda la banda Bien criticona, chismosa Ya ves Sí, sí ¿A poco es cierto Que Mister Chucky Cobre un chingo de billetes? Ah, sí Aparte Nos gusta, nos gusta robar dinero, ves También cobras lo En dólares En dólares En dólares Mister Chucky Ya va a cobrar en dólares En dólares Ya cobramos, este Cinco mil dólares Nosotros Bueno, lo que hemos visto Que, que tú jalas Un chingo de, de banda, ¿no? Porque el público De México Es, es demasiado joven Hay mucha gente joven allá Sí Y vemos que tú Jalas mucha banda, ¿no? Así es, así es Pues ahora sí que poco a poquito Ahora sí que se ha ido dando Todo esto Y pues sí Ahí hacemos Y más que nada Nos gusta robar dinero, güey No, no, no De que nos dicen Que somos el robadinero Pues ahora Ya ves que dicen No tranza, no avanza Bueno, pero pues Eso es algo bueno, ¿no? Porque ahora sí que Preocúpate cuando no digan Nada de ti Porque no estás haciendo ruido, ¿no? Exactamente Y ahorita, pues la verdad Este, te has hecho muy popular en México Y ahorita en este lado también Si te das cuenta En todos los lugares Donde te presentas Está a reventar, ¿no? Sí, gracias a Dios Sí, ya se ha prestado mucho Que Son otras lugares Por ejemplo, ahorita creo que está lleno Sí, está lleno Ahorita va a ser Ni entra Pero sí Este día sí se ha dado Un poco Todo esto Y pues Aquí andamos, mira Y cuéntanos ¿Cómo te sientes Regresar a tu país, no? Porque en realidad Estados Unidos Es tu país De nacimiento Y cómo te sientes, ¿no? O sea, porque eres Eres un sonido de los grandes En Puebla, ¿no? Pero cómo te sientes tú O cómo recibes O cómo te recibe la gente Aquí en Estados Unidos No, pues se siente Padre, ¿no? Regresar y Dices Ya no me quiero ir ahora Pero pues también Hay que chingar Allá en México Todavía tenemos fechas Allá en México Que cubrir Ah, más que nada También por mi hija, ¿no? Que pues venimos Y mi hija Está aquí también En Nueva York Ah, mi hija Entonces, sonido Miser Chucky Es casado, soltero No, ya soy soltero Pero pues tengo mi hija Es un papá luchón Sí, papá luchón Cuando me vean ahí Cargando a mi hija Y yo Si Dios quiere un día Se va a apostar De la edad Y yo Cuando me vean ahí Va a estar conmigo Mi hija Y cargando el Chucky Y tocando, ¿no? Papá luchón Papá luchón Cuatro por cuatro, ¿no? Sí, sí, sí A ver, cuéntanos una anécdota Así, cura, chistosa Que te haya pasado Aquí de este lado Cuando entraste ¿Qué? Ah, pues cuando Pues cuando llegué Al aeropuerto Allá en Nueva York Y no sabía Hablar en inglés Pues nomás Pues ves que ahí llegas Al aeropuerto Y te dividen Que los que tienen visa Y los que son nacidos Creo que así, ¿no? Los residentes Y los no residentes Ajá, exactamente Pues yo no entendía No, yo pues yo decía Pues creo que acá Creo que Es para acá, creo Porque si Y ya me decían Nomás seguías la La hilera La hilera Y yo decía Pues no entiendo Mi madre Y después cuando me pasaron Que me preguntaron Que se traía ya más maletas O eso Y le digo No, no, no hay inglés No hay inglés Pues no sabía inglés Nada, no sabe Así como que Diciéndome No sabes nada Y yo No Y me decían Nomás traes esa maleta O traes otra Y yo Nomás esa es mi mochila Y así de que La muchacha Se le va a hacer Y dice Ah, bueno, pasale Así como dice Este güey está bien pendejo Que dice Nacido aquí Y no habla inglés Y así pues ya me dejaron pasar Y así como de Abuelo Ya pasé ¿Qué tal con tu inglés? No, pues nada Nada más Decir silencio Y no decías Yes, yes, yes Y así yo Ah, sí Ok, ok Y como ese rato Que llegué aquí a Los Ángeles Digo Salgo bien contento A la tienda Y digo Ah, pues Ah, que de ver Que aquí estoy en el gamacho Ni sé hablar inglés Ya salí a la tienda A comprar bien madres Digo Porque aquí Pues se siente como Si estuvieras en México También ¿En México, no? Sí ¿No ves California? Sí, aquí en California Se siente como si estuvieras en México Pero así como te sientes así Este ¿Tú crees que te adaptarías otra vez Y adoptarías este Como Ahora sí que es tu país Pero te sentirías así como de aquí ¿O ya estás acostumbrada a México? No, yo digo que sí me adaptaría Yo Pues es que sí ¿Sí? Si me adaptó luego muy rápido Sí No me cuesta mucho eso Pero te late más vivir en México O así Sí, me late más en México Puedes hacer más feo Aquí hay más reglas, ¿no? Aquí hay más reglas Aquí como que Como que No, me dejes de sorra el pintero al bote ¿Y allá en México, qué tal? ¿Han torcido al Chucky por pedote o algo así? No, me han querido llevar Pero no pueden ¿Qué le dices? Ni mergas Ni mergas Ni madres A ver, cuéntanos una anécdota así media Media culerona que te haya pasado allá en México En un evento grande En un evento grande Apenas hora que fui a León, Guanajuato Ya nos quería levantar a la policía Es que De que llegaron y querían parar el evento Y pues a mí me dijeron Todo síguele Y yo pues seguí tocando Llego el chico y dice Ya, chamaco, ya bájame Ya, te estás pasando de madres Eso fue una Y ya Como que la primera advertencia Después me salí a la calle Y pues ya habían parado el evento Y me agarraron una chela Y pues ya me iban cheleando Y me dicen Que se acerque al podio Y yo otra vez Mira, siga haciendo así Vas a ver, te vamos a levantar ahorita Porque no se puede tomar el viaje público Y yo así le Pues me meto pues para adentro Y es que me meto así adentro del evento Y a ver, agárreme le digo No puede ser propiedad privada Le hubieras dicho Yo soy Mr. Chucky Y no, ya se notaron las placas en el carro Y todo que ya me querían llevar Y todo el chico Y yo, que se vayan a gorro Y yo, pues si no vine con ellos Y yo así de Yo no hago feo Nomás soy tranquilo Y acá no has tenido ninguna bronca así De... No, acá no, no, no Aquí sí te portas bien Aquí sí me porto bien Y qué tal te reciben las fans Ah, no, sí Con tanta monedad Ahí tenemos unos videos Curbados Los videos prohibidos, eh De los que son de chantaje A lo mejor son los 3X Que luego hacemos Casi, casi, eh Y qué, 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 qué Qué es lo que Algunos planes que tengas tú En esta, en esta gira que tienes ¿Qué es tu motivación? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Ahorita Pues seguir durmiendo No, ahorita Pues sigamos La idea es De que de aquí Por ejemplo Mañana nos vamos para Tijuana Y ya para Para el día lunes Martes Tenemos que estar en Nueva York O sea Tienes una gira por aquí Por la Unión Americana Así es La segunda gira Ya que es Este mes de mayo La segunda gira Que estaremos armando ya Bueno, ya está armada Ya empezamos aquí Oye, empezamos acá hoy Ya para seguir La real La real Hasta allá Hasta Nueva York Todo lo que hoy es mayo Hasta finales de mayo Y también sabemos que Mister Chucky toca puras guepas Pero aparte de las guepas ¿También te gusta otro tipo de música? ¿O tocas de todo? Nos gusta de todo De todo De todo De todo Ahora sí como tal No nos gozamos a un nuevo género Porque si te imaginas Pues ahí sí como que ya no Ya no sabe Pero si nos gusta de todo Poblanas Ecuatorianas Todo ese tipo de música Si nos gusta Porque la hemos tocado Poco a poquito Y le ha gustado A la gente como la tocamos A veces Y ahora sí como tal Todo se ha dado A tu estilo Exactamente Le damos nuestro Sazón Como dice uno Para que sepa rico ¿Y qué se espera Para Mister Chucky Ahora que regreses a México? ¿Algún plan? ¿Alguna sorpresa que tengas? Seguirle robando Su dinero a la gente Eso sí Pero primero Aquí en el Gabacho No Primero aquí en el Gabacho Ahorita va a ganar Puros pinches dólares Puros dólares De a cinco mil Para arriba Vamos a ver Se va a ver pesado El pinchito Simón Vamos a ir bien cargados Ahora sí Desde la bolsa De palado Y cuéntanos ¿Cómo te sientes A aventarte un dueto Con sonidos grandes? Porque hemos visto Que has tocado Ahora sí que en dos voces ¿No? Una sola canción Con sonido la changa Con sonido fantasma Con sonido Lucky star Con sonidos Grandes ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No pues emocionas Dicen No es Al que te inviten A echarte una rola Con esas personalidades grandes Pues se siente chido ¿Nunca te imaginaste Es que ibas A echarte tu Luego luego rápido ¿No? Porque es un proyecto Que tiene siete años Pero rápido creció ¿No? Exactamente Es algo que no creíamos Porque pues También nos emocionamos Digo Con este chavo Vamos a tocar Y O Se siente chido ¿No? Que te tomen en cuenta O que Eso te hace mucho crecer A veces Ese pedo De que los duetos Porque se te ayuda Mucho 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 Donde quiera Y pues Si sabes Donde si quiera Que se preste Pues lo hacemos Sea grande Sea chiquito Oído Nosotros Le entramos Ahora sí que Sin miedo Al éxito ¿Y cómo es que Empezaste a adoptar El ritmo del WEPA? ¿A quién viste? ¿Cómo es que te nació Empezar a Por Manhattan? Por Manhattan Porque pues Él hacía su show Pero muy diferente Hasta el momento No es lo mismo Como por ejemplo Kiss O con Manhattan Cada quien Tiene su estilo Y de los sonidos ¿Quién te late más? ¿Quién? De los de antaño Kiss Y Manhattan Así de los WEPA Kiss y Manhattan Y además ya ¿Y qué opinas De Royal? Royal También toca chito Pero la tienda Se quiso Ahorita ¿Qué se espera Para Mr. Chucky Ahorita acá adentro? Acá adentro ¿Adentro del baile? Pues que no nos embriaguemos Primero Aprender a toda la banda Aprender a toda la banda Para que se divierta Disquitos El boleto 35 dólares Está caro Está caro Pero primero Los 5 mil dolarotes Que cobra Ah no sé Primero los 5 mil De Chucky Y todo Hasta nos está pagando ¿Eh? Ahora sí Que vayamos bien cargados Ahora sí Ya cobré mi lana Vámonos La chida No pues la verdad Este Yo por último Carralito Algo que le quieras decir A la banda De nuestro canal Del Raíte Solidero Claro que sí Es que sí Para saludar A toda la bandota Que pues nos está Voy a guachar en este video Le mandamos un saludote De parte de Kevin Loyola La Bomba Y el famoso Mr. Chucky Ahí está de parte Del famoso Bomba Mil bendiciones Y gracias a toda la banda Que hoy nos hace la entrevista Y antes que nada Si nos podías dejar Tus redes sociales Por si Alguien te quiere contratar Ya sabes Que son de 5 mil Para arriba No pues sí Ahí están nuestras redes sociales Estará La Ahora sí Que aparecemos en Facebook Que aparecemos como Kevin Loyola Sonido Mr. Chucky O pues a los números Estaremos ahí En 953 108 39 58 Pues muchas gracias Carnalito Este Por aceptar Este Ahora sí que esta charla Aquí en el Raíte Solidero Y ya ahora sí Por último Este Pues te damos las gracias De mi parte Y de mi compita Y también para toda la banda De Raíte Solidero Suscríbanse a nuestro canal Denle like a nuestros videos Y denle click a la campanita Para que les lleguen Nuevas notificaciones Esto fue el Raíte Solidero Nos vemos banda Buenas de guayaba